Buenos días, informa a Visión 7, por cuarto día consecutivo los trabajadores de Metro Vías volvieron a liberar los molinetes de las estaciones cabecera de todas las niñas en solidaridad con los pasajeros afectados por el aumento del 127% en la tarifa dispuesto por el gobierno porteño. La medida realizada entre las 7 y las 10 de la mañana se repetirá por la tarde entre las 16 y las 19 y se prolongará durante toda la semana. El gremio no descarta también extender la protesta con paros y movilizaciones.